¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. ¿Te había pasado algo importante? Puse el contador a cenar. ¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. ¿No sabes? Sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se ve. Quizá tenía que pasar, no es justo pero sólo así se aprende a valorar. ¿Y si me levanto y pido al cielo? No hay nada que escribir tiempo, no dedico a mí en el cielo. Lo que no me volveremos, sé que tiene mis pies, aprende a volar. ¿Y si vivo a todo como niño? Los dolores son intensos y no se debe de aquí. Si lo creo así, cuando mi vida saldrá, debe de volver a ser feliz. ¿Sabes? He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y hago llorar. Pero, ¿sabes? He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. ¿Y sabes? Sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se ve. Sé bien qué es vivir, quizá tenía que pasar, no es justo pero sólo así se aprende a valorar. ¿Y si me levanto y pido al cielo? No hay nada que escribir tiempo, no dedico a mí en el cielo. Lo que no me aportaremos, ya que tiene mis pies, aprende a volar. ¿Y si vivo a todo como niño? Los dolores son intensos y no se debe de aquí. Si lo creo así, cuando mi vida saldrá, debe de volver a ser feliz. Me toca ser feliz, ahora soy feliz, porque sé bien qué es vivir, ahora sí que sé. ¡Suscríbete al canal!